tiene que ver con el tema pasaje de transporte público en media y larga distancia se mantienen inalterables por ahora. Esta tarde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Vice Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Transporte de Inatran acordaron no alzar el precio de pasaje para los servicios de media y larga distancia. El acuerdo es para los servicios de transporte público que van por ejemplo a Coronel Oviedo, Villarrica, Santaní, Ciudad del Este, Encarnación, Concepción y Pedro Juan Caballero por citar algunos destinos. Los precios se mantienen inalterables para estos destinos según se acordó hoy y se informó también. Respecto a los servicios de corta distancia, el director de Inatran señaló que siguen las reuniones y los análisis técnicos atendiendo a que tienen componentes y parámetros muy parecidos a los del área metropolitana cuyo costo de pasaje recordamos subió esta semana en 100 guaraníes. ¡Gracias!